Hola, 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 gente. ¿Cómo estáis? Supongo que bien, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Mirad, hoy es 23 de diciembre, ayer fue el día de la salud, o sea, la lotería de Navidad. Espero que alguien que vea este vídeo la haya tocado. A mí no me ha tocado nada, como todos los años, yo en mi línea. Bueno, ayer salió una noticia, que bueno, que había una mujer, se llama Begoña, que ha matado a martillazos a un hombre que se llama Paco. Eran amigos, parece ser que había una deuda de dinero, y ella cogió con un martillo, lo mató por la espalda, el hombre tenía cojera, parece ser que era cojo, y no ha podido defenderse, ya lo ha matado tranquilamente. Esto ha sido en Valencia, que eso es lo de menos. Y bueno, como estos crímenes hay muchos, pero vosotros habéis visto a las feministas salir, decir algo en contra de eso, hacer alguna manifestación, no a la violencia. Luego quieren que seamos feministas, yo no soy feminista, yo seré feminista cuando el mismo delito lo cometa el hombre a la mujer, o la mujer al hombre, como es este caso, se haga la foto en televisión, se lleven a la mujer detenida, se hagan manifestaciones, todo eso. Y cuando haya una denuncia, si hay una denuncia, una mujer contra un hombre, rápidamente, el protocolo dicen que hay que ir a por el hombre, hay que llevárselo a la comisaría, esa noche mínimo la pasas en el calabozo. Sea verdad o sea mentira la denuncia. Sin embargo, si un hombre denuncia a una mujer, pues poco menos que se ríen de él. Como es hombre, pues parece ser que no pasa nada si una mujer le amenaza de que le va a hacer lo que sea. Entonces, cuando todo eso se normalice y sea igual para unos que para otros, yo seré feminista. Mientras, lo siento mucho, no soy feminista porque también ha habido estas semanas, ha sabido, casi nadie lo sabrá. Porque es que esta noticia no sale en televisión. Si fuera al revés, que el hombre, el tal Paco le hubiera roto la cabeza a la chica, eso si hubiera salido en televisión, bueno, bueno, estaríamos aquí las feministas haciendo manifestaciones, ni una más, bueno, todo el rollo este que se trae en ellas. Pero es que esta semana también, como os decía, en Galicia, en Orense, una chica llamada Cristina, se había echado un novio por internet, pero no sé por qué, lo mató, lo mató con una almohada, lo asfixió, lo asfixió, pero es que luego lo ha descuartizado y lo ha quemado. Lo que pasa es que ella, como está pirada, pues claro, para hacer eso hay que estar pirada, pues a su psicólogo o psiquiatra, pues lo ha dicho, ya hubo una investigación y ella pues los ha llevado al final a donde están los restos de esa persona. Tampoco las feministas han dicho nada. Si hubiera sido al revés, el lío que se hubiera amado, bueno, sería tremendo, tremendo, tremendo. Por eso os quiero decir que yo no soy feminista, bueno, no soy feminista tal y como se concibe aquí, en España, yo no sé cómo serán en otros países, pero tal y como se concibe en España, no, 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 yo no soy feminista, lo siento mucho. Entonces, nada, esto solamente es una crítica al feminismo que hay en España. Espero que os guste, algunos estarán de acuerdo, otros que no, pero así es la vida. Ya me despido, vídeo cortito. Besitos para ellas, capones para ellos, chao.